No tengo más espacio para tristezas Ni para desengaños tengo lugar Contigo mi vida se llenará de felicidad Porque estoy muy ocupado con tu amor Ocupado con tu amor, ocupado con tu amor Siempre estaré con tu amor Ocupado con tu amor, ocupado con tu amor Siempre estaré con tu amor, con tu amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video